Acabamos de desarrollar la Junta Local de Seguridad con motivo de los hechos que ha sido los días pasados y la verdad es que agradecer la presencia de la delegada del Gobierno en esta Junta Local de Seguridad con dos objetivos fundamentales. La Junta la celebramos básicamente para tener conocimientos más fieles de lo que había sucedido, pero fundamentalmente para ver qué íbamos a hacer en este sentido. A mí lo que me ha tranquilizado muchísimo y quiero transmitir como alcalde de Fuenlabrada es el hecho de que ha sido un hecho circunstancial que no se corresponde con los datos delictivos que maneja Fuenlabrada. De hecho, se ponía encima de la mesa cómo somos una de las ciudades con menos incidentes delictivos en el municipio. De manera que yo creo que eso es un buen dato para el municipio a pesar de que evidentemente en una ciudad de 200.000 habitantes pueden pasar estas circunstancias que podrían haber pasado, según se nos aclara en esta ciudad o en otra de la Comunidad de Madrid o de cualquier otro sitio. Así que agradecer nuevamente la presencia delegada tanto tuya como de tu equipo para de alguna forma también lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía fuenlaboreña. Creo que es muy importante en estos momentos, en los momentos en los que pasan cosas excepcionales, pues que también nos pongamos manos a la obra de cara a que transmitamos esa seguridad que los números nos trasladan desde luego en las hojas de cálculo, pues trasladarlo en una sensación. Todos sabemos que la seguridad básicamente se mueve en el ámbito también de las sensaciones y desde aquí hacer un llamamiento como alcalde de la ciudad a que Fuenlabrada es una ciudad segura. Estoy convencido de que seguirá siendo segura porque hemos visto la magnífica colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Comisaría de Policía de Fuenlabrada, conjuntamente con la Policía Municipal, así como toda la estructura y todo el desarrollo que se está llevando desde la jefatura de la Policía Nacional. De manera que agradecer, delegada, nuevamente tu presencia y tu implicación en estos momentos con la ciudad de Fuenlabrada. Bueno, yo quiero dar las gracias al alcalde y a todo el municipio y por la colaboración que hemos tenido desde el primer momento que se produjeron los hechos, por la convocatoria motu propio de ellos mismos para convocar a esta Junta Local de Seguridad, donde hemos analizado los hechos que, como todos sabéis, se producía desde el día 30 de septiembre y ya se organiza un dispositivo conjunto entre Policía Nacional, Jefatura y Policía Local al hilo de la actuación de este DJ conocido y relacionado con, o por lo menos simpatizante, con la banda de los trinitarios y a partir de ahí se realizó un dispositivo en el que UPR cubre gran parte de la noche. Cuando acaba ya la actuación de este DJ continúa a cargo de la Comisaría Nacional de Policía del municipio en colaboración con Policía Municipal. Cuando ya se cierra el local, las personas que quedaban son embolsadas hacia toda la zona de la estación de cercanías y sin quedar nadie, nada más que los trabajadores de la discoteca dentro, aún así siguió un equipo de información por las inmediaciones y dos personas que se quedan en las puertas de ese mismo local hablando en un banco, bueno, pues tres personas encapuchadas aparecen y de un tiro certero acaban con la vida de esta persona. Eso fue lo que se produjo y a partir de ahí se amonta un dispositivo conjunto entre la Brigada de Información y Policía Judicial que está trabajando intensamente, estamos visionando todas las cámaras, estamos intentando encajar todos los hechos y lo que sí que os pido es un poco de paciencia y de tranquilidad porque estamos en buenas manos y la policía está haciendo su trabajo.